El momento en que te hacen decir... Laura Oliva, no quiero que corte justo ahora, pero le trajo unas masitas. Corto entonces. ¡Laura! Cosas de Maru, permiso. Cosas de Maru, todas cosas ricas, dulces. Che, qué linda que estás con ese corte de pelo. ¿Viste? Me encanta. ¿Qué era lo que vos te mataba cuando ibas a la escuela? Comía ese no recreo alguna golosina y algo que vos ibas al kiosco. Me quedaba a comer en el comedor del colegio. ¿Dónde hiciste? En el Anchorena, Anchorena y Córdoba. De Guacha, mi mamá, porque yo vivía a la vuelta. O sea que podía ir a comer a casa, pero a mamá no le gustaba cocinar. Y cocinaba muy mal, aparte. La carne siempre estaba como muy quemada, muy pasada, todo. Y yo como así de adulta y no me des de otra manera. Porque uno está acostumbrado. ¿Y vos cuándo cocinás? ¿Por qué te lucís vos? Si alguna vez cocinás, ¿nunca te lucís con algo? ¿No hay algo que vos decís, esto lo hago bien? No, no, no. No fue mamado de arranque. Entonces, en el comedor sencilla te voy a hacer. Los fideos con manteca y queso, pero moñito tenían que ser. A mí me encanta lo moñito. Pero no otro, ¿eh? El moñito. Que es lo mismo, porque la masa es la misma. Sí, no, pero es cierto. Pero el moñito, decime si no. Y en el guiso también va el moñito y el dedalito, para mí. ¿Con quién te gustaría compartir una cena? De la historia, o sea, de tu familia que no lo tuviste, que es una amiga, puede ser una... Tu abuela que no la conociste y siempre te hubiera gustado conocerla. Ay, mirá qué bien que estuviste. Mi abuelo materno. ¿No la conociste? Hablando de mamá. No. ¿El abuelo materno? No. El abuelo Starlich. ¿Y te hablaron siempre de él? Sí, y mi mamá siempre me decía que yo era... Si él hubiera vivido, siempre nos hubiéramos llevado muy bien. Con el abuelo Starlich. Con el abuelo Miguel Starlich. Mirá cómo pareció. Qué lindo acá. Sí, qué bien que estuviste, cómo se nota que sos actor. Esas introspecciones, esas revolviendo el corazón son de actor. Qué linda acá. Cómo se nota que es actriz que tiene onda, Laura Oliva.